Alrededor del año 2000, llega a los mochis la exitosa cadena de cines MM Cinemas, una empresa fundada en 1981 por Grupo Multimedios. Una empresa que era la imagen del cine en México. Por fin en los mochis teníamos un cine moderno, una decena de salas amplias, limpias, dulcería de ensueño, un lugar sagrado para todos los cinefilos de la ciudad. Así funcionó durante años, después la empresa fue vendida a otra, mientras seguíamos disfrutando de las nuevas tecnologías en el cine, incluidas las películas en 3D. ¡Qué buenos tiempos! En el año 2010 aproximadamente cambia su nombre a Cinemex, teniendo ya para entonces su complemento en Plaza Paseo Los Mochis y para febrero del 2016 el tercero de la ciudad en Plaza Varsovia. Para entonces el tiempo ya había hecho sus estragos, ya no era limpio, su olor era de viejo, ya no se mantenía como antes. Fue pasando al desuso, además de que ya fuera en su estacionamiento era frecuente el robo de autopartes, autostéreos y robo de autos, por lo que sumado al factor de envejecimiento, las preferencias eran los otros complejos. Algunos se quejaban también de la tecnología ya envejecida en cuanto a pantallas y audio, estaban muy detrás de los nuevos cines. El daño ya estaba hecho, la reputación y su tecnología obsoleta no dieron tregua. Y fue el primer día laborable de enero del 2019 que ya no abrió más sus puertas. Todavía días antes celebraron sus funciones con normalidad. Un letrero en la puerta dio aviso e invitaba a asistir a Varsovia y a Paseo, pues éste cerraba sus puertas de manera permanente. Así estuvo el gigante edificio durante dos años y algunos meses. Este mes de mayo del 2021 iniciaron los trabajos de demolición de adentro hacia fuera, modificando los espacios para un nuevo comercio que habrá en breve. No olvidaremos los grandes estrenos que marcaron huella. Shrek, Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Kill Bill, Era de Hielo, Piratas del Caribe, Nemo y muchas, muchas más. Aquí se conocieron y noviaron miles de mochitenses. ¿Recuerdas qué películas viste aquí? Hasta pronto, Cinemex Kikilpan. Pasamos muy buenos momentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!